La vara y el azote La vara y el azote son parte del organismo de los Taita Embarados. No son símbolos, es el mismo Pacha, el cosmos. Durante un año les ayuda, les da fuerza para que aticen con voluntad la brasa del cariño de los humanos, naturaleza y deidades. La vara y el azote son parte del organismo de los Taita Embarados. El camión de los Taita Embarados La cruz de la Santa cruz es un milagro. El Señor Jesús, en mi imagen, es un milagro. y crucificó. Y crucificó, crucificó, crucificó. Y crucificó, crucificó, crucificó. En un lugar alto del departamento de Ayacucho, un enorme macizo de cerros rodeado del río Pampas alberguen sus pliegues a cuatro comunidades hermanas, Auquilla, Sargua, Aparo y Huarcaya. A pocos meses de llegar la carretera a Huarcaya, vive aún su antigua tradición conversando con el Pacha. El Pacha es el cosmos, es todo. Está hecho de vida y su vida cíclica se rearmoniza cada año en momentos especiales. En la comunidad de Huarcaya, estos son cuatro momentos. El Carnaval, Semana Santa, Yarja Aspi, la fiesta del agua, y Navidad, son momentos donde se intensifican los rituales y festividades comunales. Los encargados de estos rituales y festividades comunales son las autoridades tradicionales, los Taita Embarados, que son parte de la organicidad comunal. Los Taita Embarados, durante un año, son los padres y madres de la comunidad. Es un organismo con cuerpo y espíritu, sabiamente integrado por un comunero de mucha experiencia, el alcalde Vara. Él es la cabeza del cuerpo de los Taita Embarados. El corazón son los regidores, comuneros con más cariño por la chacra y los que más sacrificio hacen por el Pacha. En sus manos están recrear las costumbres y secretos de los rituales comunales. Los brazos del cuerpo de los Taita Embarados son los alcaldes campos, comuneros recién casados, y los alguaciles, ellos son niños. Los alguaciles son el Espíritu Santo, que protegen y ayudan al Pacha, a los regidores y al alcalde Dulce. Durante un año, los espíritus santos, los alguaciles, se impregnarán de el genio y la mano de sus Taita Regidores y Taita Alcaldes. Los padres escogen con cuál regidor o alcalde su hijo pasará la vida como alguacil, dependiendo del genio o la mano de ellos. O sea, si un regidor tiene buena mano para la chacra y un padre quiere que su hijo sea un buen chacarero, escogerá un regidor o alcalde que sea bueno con la chacra para que su hijo se impregne de los talentos de ese comunero. El alguacil y su regidor o alcaldes dejen durante ese año lazos de familia que durarán por siempre. Los alguaciles, los alguaciles, los alguaciles, están al servicio de los alcaldes y regidores durante un año. En esta convivencia, el alguacil es el hijo de los alcaldes y regidores. Ellos ayudan en la chacra, en la casa y con los ganados. Ellos cuidan las cementeras, los pastos y las buenas costumbres de la comunidad. Los alguaciles aprenden haciendo directamente durante este año, en especial en los cuatro momentos de rearmonización del pacha, en los carnavales, en la Semana Santa, Yarja Aspi y en Navidad. Ellos son encargados de rituales donde conversan con las deidades. Esa conversación es un intercambio de experiencias y cariño que les va a servir en sus vidas. En este año, los alguaciles viven muchas experiencias contadas y vividas. Esta es una forma de aprendizaje, de saber enmadejarse y ovillarse en la vida. Es una forma de crianza de los niños de Huarcaya.